Bueno, María Alonso, cuéntanos, ¿qué ha dicho Sánchez? ¿De qué va este plan de regeneración democrática que ha presentado sin concretar prácticamente nada? Y que no ha gustado ni siquiera a sus socios, la oposición lo ha rechazado, lógicamente. Pepe y Vox han dicho que vaya usted por ahí, en fin, a esparragar. No, no, es que los socios mismos, salvo la portavoz de los proetarras, la señora Aizpurua, todo lo demás han dicho, no entendemos de qué va la cosa, usted lo concreta, esto no tiene sentido. Cuéntanos. Antonio, vamos a ver en qué consiste ese plan de Pedro Sánchez que ha presentado hoy en el Congreso, su plan de regeneración democrática contra los bulos, ese plan que prometió, recordemos, después de los cinco días de retiro de encierro en la Moncloa, cuando se supo que su mujer estaba siendo investigada. Ha vuelto a hablar de los pseudomedios, Pedro Sánchez, pero no concreta quiénes son. Lo que quiere él es transparencia. ¿Pero en qué consiste ese plan? Bueno, lo cierto es que no ha dado, bueno, muchos detalles, el presidente del gobierno, propuestas concretas. La verdad que hoy no ha habido. Pedro Sánchez ha lanzado hoy ideas, ideas para combatir las noticias falsas, los bulos, como dice él, que vincula a la ultraderecha. ¿Y qué les va a exigir a los medios de comunicación? Bueno, pues aquí lo tienen. En primer lugar, les pide transparencia. Además, todos van a tener que revelar quiénes son sus dueños, la propiedad. Y también cuál es su fuente de financiación. ¿Cuánto reciben? ¿De quién lo reciben? También Sánchez pretende limitar el dinero público que se está recibiendo. Feijó le echa en cara que todo esto lo hace para no dar explicaciones sobre la imputación de su mujer. Para el líder de los populares, todo lo que ha contado hoy Pedro Sánchez son milongas. La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de bulos. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. No es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencia. Multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva, y deje en paz la democracia española. Bueno, duro, ¿eh? Ese último cara a cara de Sánchez y Feijóo antes del verano, que de nuevo ha sido muy bronco, como acabamos de escuchar. Incluso podemos decir también que ha sido burlesco, donde también se ha colado allí en la cámara baja la ruptura entre Partido Popular y Vox. Y Sánchez, para calificarla, tira de ironía. ¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Hombre, el señor Sánchez hablando de parejas en este congreso, en el día de hoy. Pero señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted. Bueno, y van a ver ahora, Antonio, vamos a ver una imagen que no pasa inadvertida, ¿eh? Esto que les vamos a enseñar es el momento en el que Pedro Sánchez ha exigido a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, que imponga orden y silencio. Lo ha hecho hasta en dos ocasiones. Ha mandado callar él mismo ya a los diputados del Partido Popular. Señora presidenta, la verdad es que, en fin, los ciudadanos no lo verán, pero es todo el rato hablando la bancada del Partido Popular. No sé si no le interesa esta comparecencia. Señora presidenta. Sí, señor presidente. Señor Hernando, por favor, le ruego silencio, antes de que le llame por primera vez al orden. Señora presidenta, el señor Sánchez hoy le ha dicho cómo dirigir el debate. Ya me mandó una vez que me callara yo. Y ahora le dice usted que exija que todos se callen cuando habla su excelencia. No sé si tiene menos respeto por la Cámara o por usted. Ha estado bien ahí fijó, ¿eh? Lo ha saltado solo decirle, dice, no sé si tiene usted menos respeto por la Cámara que por su sanchidad. Es que realmente no sé si eso se ha visto alguna vez. Hace una semana acordarse, es verdad que yo no pude corroborarlo, pero parece que le estuvo exigiendo a la presidenta que cortara la intervención del jefe de la oposición. Sí, sí, no, eso sí, eso sí, vamos, aquí lo sacamos, aquí sacamos ese momento en el que le pide que silenciara a Feijón. Hacía gestos, que ahora... Está hablando mucho, ¿eh? Siléncialo ya, que se vaya ya a su casa. Mal, muy mal el presidente. Pero en fin, la presidenta del Congreso queda, por no poner al presidente en su sitio, queda de aquella manera. Es decir, que la leccionen y le digan que no sepa estar en una posición de autonomía e independencia y que el presidente del Gobierno la pueda tratar como a un subordinado más es realmente sintomático. ¿Cuáles son las relaciones de poder en el sanchismo? Francina Armengol le debe de verdad el puesto ahí y la ha puesto porque es una soldado también del sanchismo. Quiere decir que no es una persona que pueda tener algún tipo de altura institucional, que más o menos tenga distancia respecto a todos los partidos y tal. Francina Armengol, desde el minuto uno, se ha comprometido con que Pedro Sánchez mande y gobierne, no solamente en el Palacio de la Moncloa, sino también en la carrera de... Pero ha habido otros presidentes autonómicos... Oye, Julio, es creíble, lo estábamos comentando aquí a Miquel Fono Cerrado, ¿es creíble la risa de Sánchez o es impostada? No cabe mayor impostura. Yo lo que he pensado sobre Francina Armengol es que no solo le debe el nombramiento a Pedro Sánchez, le debe también su permanencia. Recordemos el escándalo de corrupción de las mascarillas. Claro, Pedro Sánchez la aguantó en el cargo cuando podía haberla desechado como un trapo sucio, con lo cual ya son dos cosas las que le debe a Pedro Sánchez. Oye, voy a saludar a Antonio Naranjo, que es periodista de Herrera en Cope, compañero que atiende a los oyentes de Herrera en Cope y también colabora en el debate. Y en el debate ha escrito hoy, Antonio, un artículo a propósito de todo esto que estamos comentándole, que ha titulado El fango de Sánchez. Dos puntos. Así maneja a los medios para premiar a los amigos y vetar a los críticos. Buenas noches, Antonio. Hola, Antonio. Buenas noches. Y además tiene sus peones para manejar a los amigos, o perdón, para premiar a los amigos, ¿no? Y vetar a los críticos. Tiene ahí sus peoncitos en la Monclova, ¿no? Que hacen ese trabajo. Sí, y lo hacen muy bien. Lo mismo que estaban comentando mis compañeros que hacen el Congreso con Ardengol, lo hacen con la Secretaría de Estado de Comunicación para relacionarse con los medios de comunicación y castigar a unos y premiar a otros. Eso cualquiera que vaya al Consejo de Ministros lo sabe. Lo que hemos hecho en el debate es reconstruirlo y documentarlo de manera que quede claro que los vetos de Pedro Sánchez, las preguntas que permite, las preguntas que censura, las entrevistas que concede, las entrevistas que rechaza y claro, su propia gestión comercial no obedece a protocolo, procedimiento o regla alguna, sino al exclusivo artículo 33 que a él aplica, bueno, pues con una dinámica muy caciquil y que queda reflejada en esa información, ¿sabes? O sea, no deja de ser la plasmación documental de algo que todos los periodistas y medios de comunicación de España ya sabemos que pega palos a unos y les ofrece la zanahoria a otros, pero está muy bien que la propia presidencia del gobierno tenga que reconocer a través de sus departamentos técnicos que no le asiste ningún derecho, norma o protocolo para comportarse como se comporta. ¿Quiénes son los medios más premiados por Sánchez tanto a la hora de preguntar el término de los consejos de ministros en la rueda de prensa habitual y a los que les concede entrevistas, normalmente, y a los que, hombre, pues también es extraordinariamente generoso con el presupuesto publicitario institucional. ¿Y cuántas entrevistas te ha dado, Antonio? Ninguna, que consta que lo hemos pedido, para que conste en acta. Hemos pedido entrevista con el presidente del gobierno, si no podrá decir que es que no se le han pedido y por eso no ha venido al medio en cuestión. Te digo, bueno, y Maite, que es el debate, o Julián, el director del ABC... A ver si también le habrá pedido alguna, ¿no, Julián? Con muy poca suerte. Con poca suerte. Tampoco tiene suerte el periodista que va de ABC a la Moncloa a preguntar, como tampoco tiene suerte Ana Martín del debate cuando va... No tiene la suerte de que le dé la palabra, ¿verdad? Fuió más de un año castigado sin poder ir a los viajes oficiales que los pagábamos, porque claro, los viajes hay que pagarlos. Y obligaban a ir a medios de su cuerda pequeños que tenían que financiar un viaje para el que no tienen dinero, porque son medios pequeños, y le obligaban. Porque además quedaban mal si no con la presidencia del gobierno, si eran invitados a ir a un debate y rusaban porque sencillamente no tenían fortaleza financiera. Pero para que lo más de un año, ¿eh? Y luego en las ruedas de prensa, yo recuerdo en la época de Rajoy que los propios periodistas montaban una zapatiesta si no se les dejaba a un periodista hacer una pregunta que quisiera. Ahora, como bien decía Antonio, ya es terreno abonado. Es decir, solo a mis amigos, solo a mis afines, solo entrevista a mis afines, solo van en el Falcon y me acompañan en los viajes oficiales mis afines. Me parece que es uno de los golpes democráticos para una persona que además llegó al poder enarbolando la bandera de la regeneración y de que se iba a acabar con la corrupción, que la transparencia por delante. Bueno, yo creo que es el... Y Antonio lo sabe muy bien por las informaciones que ha publicado, todas buenísimas y contrastadísimas en el debate, que es el gobierno y el partido y el presidente menos transparente desde que Adolfo Suárez tomó los mandos del gobierno democrático. Bueno, ya has publicado, Antonio, tú has publicado hoy que el grupo Radio Televisión Española es el que más veces ha acudido para hacer entrevistas, siete entrevistas televisivas y dos en Radio Nacional de España. Le sigue de cerca la cadena SER, con seis intervenciones, mientras que con cinco están la sexta y La Vanguardia. El País y Telecinco tuvieron la ocasión de entrevistar al presidente también en cuatro ocasiones. Los demás ni uno. La única radio que ha entrevistado a Pedro Sánchez es la SER. La SER y Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Onda Cero también. Sí, la única. Onda Cero ha entrevistado. Onda Cero llevó también a tener una entrevista. Al Sina le entrevistó precisamente cuando lo pasó mal antes de la campaña, antes de las elecciones del 23 de julio. En un momento desesperado ya para... Seis veces en la SER, siete veces en Radio Nacional de España, según publicas tú. Hombre, hay una diferencia sustancial respecto a los demás medios de radio. Y ya no te digo nada, va en prensa, en prensa. A veces ninguna entrevista, El Mundo tampoco. El País y La Vanguardia, concretamente, 5 y 4. Y luego en televisiones, Telecinco y... La sexta, 5 entrevistas y Telecinco 4. Los demás, las demás televisiones... Ahora, fíjate, yo, las entrevistas no es lo más grave, que bueno, efectivamente, demuestra un partidismo y tal. El problema es la opacidad y el bloqueo informativo al que está obligado a la administración y que incumple sistemáticamente la ley de transparencia, no da la información que piden los medios, la información que está obligada a hacer. En fin, nunca ha habido un gobierno igual ni remotamente. Y solo un inciso. Hace un par de semanas, a raíz del caso Coldo, una de las informaciones de ABC era muy relevante. Encontramos un plan de comunicación del Ministerio de Fomento donde se decía algunas cosas muy graves. Por ejemplo, que como no estaban controlando el curso de la información, que había que llamar a los directores comerciales de los medios de comunicación y decían en especial Prisa y A3 Media para apretarle las pilas para que sus medios cambiaran el enfoque de las noticias con relación al escándalo de Delsigate. Oye, esto en otra época sería un escándalo que duraría un año y no se olvidaría nunca. Bueno, pues dura 24 horas o 48 horas. Antonio, tú además te has volcado y tienes mucho publicado sobre ello en el debate a propósito de precisamente la falta de transparencia de este gobierno que vino precisamente a regenerar la democracia y a informar absolutamente de todo lo que hacía. Hoy le exige Sánchez transparencia a los medios. Pero vamos, él es el menos transparente de todos los presidentes en los gobiernos que han ido a la Moncloa. Porque a mí me parece que hoy han pasado tres cosas gravísimas. La primera, que una persona que inició la semana con una declaración de un empresario barrabés en la que señala que ha habido reuniones entre Begoña Gómez, este empresario, y el propio Pedro Sánchez en la Moncloa, después de que trascendiera también que Begoña Gómez había citado al rector de la Universidad Complutense para discutir también en la Moncloa la creación de su cátedra, bueno, pues en la semana en la que ha pasado eso, ha pasado del fiscal general del Estado, ha pasado el escándalo de la anulación caciquil de las sentencias de los seres ratificadas por el Tribunal Supremo y a unas horas de que su propia esposa tenga que ir a declarar como investigada, antiguamente imputada, delante de un juez con la propia Universidad Complutense, ya desvelando y destapando cosas muy feas de ella, bueno, pues que en ese contexto tan escandaloso y sin precedentes, en solo cuatro días, se permita al presidente del gobierno presentarse como el paladín de la regeneración de la democracia. Es como si el estrangulador de Boston se pusiese a dar clase de fisioterapia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo grave ya del contexto. Y lo segundo grave es como manipula un reglamento de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento, tal cual viene en origen, para abrir una negociación con grupos parlamentarios a saber con qué fin, pero que ya de entrada es una amenaza velada a los accionistas de los medios de comunicación y a sus clientes comerciales. Y luego ya, para terminar, que le hemos dado menos importancia, pero me parece gravísimo, un presidente del gobierno atosigado por la ley de transparencia y buen gobierno ya existente, se ha permitido hablar y anunciar que va a aprobar, para controlar supuestamente al Poder Ejecutivo, una ley de gobierno abierto, que me temo que esto que ha pasado bajo el radar es especialmente grave porque estamos, creo, a punto de empezar a ver cómo se deteriora, se deroga, se anula o se, de alguna manera, devalúa una ley de transparencia y buen gobierno que le está haciendo la vida imposible a Pedro Sánchez y que con mucho tesón de los medios de comunicación y mucho conocimiento de quienes saben de esto, pues se consiguen documentos e informaciones que de otra manera quedarían escondidas. Voy a poner varios ejemplos. El expediente escandaloso de rescate de las líneas de Plus Ultra, los indultos a los cabecillas del golpe institucional en Cataluña que estaban guardados bajo siete cajones y muchas informaciones sobre la Universidad Complutense, la genealogía y el origen, el funcionamiento, la falta de control y la arbitrariedad que presidieron la concesión de una catedral de do a una persona que no está licenciada que es Begoña Gómez. Entonces, si Pedro Sánchez hoy amenaza a los medios de comunicación en ese contexto de escándalos degradantes para la democracia que él ha impulsado en complicidad con el Tribunal Constitucional y además intenta anular los escasos contrapesos para que la transparencia brille entre la opacidad de un gobierno que actúa siempre a escondidas, me parece que el panorama es peligroso. Si de verdad a él le asistiera un deseo de luchar contra los bulos, todo el mundo estaríamos con ello, todo el mundo estaría en ello. El problema es que Pedro Sánchez intenta convertir en bulo toda información cierta que dañe sus intereses y exhiba sus miserias. Eso es muy peligroso. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, Antonio Naranjo. Hasta mañana en Herenco. Hasta mañana. A ver, así de la mañana. Mira, hablando y en concreto en referencia a esto que decía Antonio Naranjo, los bulos, hombre, él presume de lanzar acusaciones severas contra los medios o pseudo medios y contra la oposición de que, bueno, pues a su vez difunden bulos. No, no. El que hoy se ha lucido con esto de los bulos ha sido el propio Sánchez. Ahora van a ver y escuchar lo que ha dicho y fijo en relación a las acusaciones que ha vertido contra él Sánchez. Sánchez, el embusteroso, como dice mi amigo, bueno, el moreno maestre de los palacios. Embusteroso Sánchez, vean. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir el PP no censuró ningún libro. Fue una jueza. Pero, señoría, pero, señor Sánchez. Gracias. Sánchez. 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 Gracias por ver el video.